¡Vamos con algo del álbum por un buen brutal y comunicación! ¡Vamos con algo del álbum por un buen brutal y comunicación! ¡Vamos con algo del álbum! ¡Es no solo ti! ¡Yo me voy de mí! ¡Es no solo ti! ¡Yo me voy! ¡Gracias! 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 La verdad que con un público como ustedes es todo fácil, muchísimas gracias. Y con su presentar algún tema no tan conocido.